El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el cofundador y vicepresidente de Converge Science, Kelly Senegal, han suscrito un convenio de colaboración de carácter científico y tecnológico. La firma de este acuerdo permitirá la transferencia de conocimiento y la posibilidad de implementar en las herramientas de la compañía estadounidense los modelos propios del Instituto Universitario CMT Motores Térmicos de la UPV. Este convenio para nosotros y yo creo que para la empresa también es muy interesante y sobre todo muy importante porque hemos sido capaces de poner cada uno nuestro granito de arena en la misma operación. Ellos tienen un código que está muy reconocido internacionalmente, usado por mucha gente, los siguen desarrollando y nosotros les vamos a ayudar en el desarrollo de lo que en código se llama subrutinas. De tal manera que nosotros seremos unos usuarios privilegiados y podremos añadirles cosas nuevas a su programa. De la misma manera, si nos surgen trabajos con la industria conjuntos, podemos colaborar conjuntamente para ir directamente a la empresa, no solo con el desarrollador del programa, sino con gente que conoce específicamente los motores térmicos. Converge Science es líder en software de dinámica de fluidos computacional a nivel mundial. Por su parte, el CMT Motores Térmicos realiza una labor puntera a nivel internacional en el campo de motores de combustión interna alternativos, lo que les ha llevado a establecer con anterioridad alianzas puntuales. La experiencia que tiene CMT, sus investigadores, tanto en la parte experimental como en la parte de modelado, es valiosa para Converge y él espera que, con la ayuda de CMT, poder validar bien sus modelos y su código. El convenio es suscrito por la Politécnica de Valencia y Converge Science incluye también la formación de personal, el intercambio de profesionales expertos y el uso y la comercialización por parte de terceros de la tecnología desarrollada en común.